La empresa Pedregosa es una empresa andaluza que nos dedicamos casi al completo a trabajar con la administración pública, ayudamos principalmente en el sector de la informática, estamos dentro del catálogo de bienes homologados en el que se pueden acoger todas las administraciones públicas para las compras del material informático y tenemos acuerdos con varios fabricantes de los más importantes del sector. Principalmente los servicios que nosotros ofrecemos son el tema del servicio de impresión, tenemos acuerdos con distintos fabricantes, por ejemplo como el que tenemos ahora mismo representando aquí en la feria, que es el fabricante de Epson y en el que estamos presentando la máquina en entorno de oficina con mayor velocidad. Imprime a una velocidad de 75 páginas por minuto y entre otras ventajas, la que utiliza es una tinta profesional y el consumo energético es muy ventajoso para todas las empresas y las administraciones públicas ya que es mínimo con respecto a otras máquinas del mismo segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!